Debido a una mala interpretación de la escena del anuncio del ángel en Mateo, nosotros hemos llevado quizás a menospreciar la persona de San José, porque rechaza a la Virgen María. Es eso cierto. Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a la palabra. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Respuesta corta para aquellos que quizás el tiempo nos apremien. Bueno, diríamos que San José no conoce de cierta forma el plan de Dios y desea saber cuál es su papel o qué es lo que tiene que hacer en esta propuesta que Dios hace. Él quiere, como lo hacemos algunos de nosotros, salirnos silenciosamente del asunto o desaparecer de escena para no complicar más las cosas, de pronto tomando una decisión equivocada. Entonces, realmente José no la repudia, José no la denuncia a Jesús. José no hace algo en contra de esta dignidad de una mujer y mucho menos de un proyecto divino. Él lo que quiere es saber que le toca. Y en este caso, de acuerdo al deseo de Dios, es ponle un nombre y dale una descendencia. Es decir, que haga parte de esta rama de David. Esa es la respuesta corta que vamos a profundizar a continuación, no sin antes encomendarnos al buen Dios a través de la intercesión de San José. Les invito a que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y juntos hagamos esta hermosa oración del Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate también, Padre, a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Muy bien. Vamos entonces a internarnos en algo que es realmente interesante. Con el deseo, como lo hemos expresado, del Papa, que amemos y queramos más a este gran santo. Yo les invito entonces para que tomemos nuestras Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Capítulo 1. Versículos 18 y siguientes hasta el 25. En el Evangelio de Mateo. Ante esta lectura, que voy a hacer a continuación para que podamos estar como más en contexto, dice así. Así nació Jesús el Mesías. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir junto resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, que era un hombre recto y no quería infamarla. Es una hermosa traducción de la Biblia española. Decidió repudiarla en secreto. Pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor y le dijo. José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer. Porque la criatura que lleva en su seno viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos los pecados. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, como lo había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán de nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando se despertó José, hizo lo que le había dicho el ángel del Señor. Se llevó a su mujer a su casa sin haber tenido relación con él. María dio a luz un hijo y le puso el nombre de Jesús. Allí está entonces el texto que vamos a tratar como de desentrañar un poco, acercándonos rápidamente a las cuestiones que nos atañen. En este caso, ¿será que realmente José dudó de la honestidad de María? ¿Por qué quiere abandonarla? ¿Por qué José no dice nada? Para poder comprender mucho mejor esto, debemos conocer el contexto en el cual se desarrolla lo que es la unión matrimonial judía o israelita. De aquella época, el varón tenía más o menos unos 18 años. De acuerdo a algunos estudios o escritos antiguos, dicen que la niña tenía 13 años, para cuando ya era apta para lo del matrimonio. Vamos a leer aquí un texto apócrifo que se llama el Protoevangelio de Santiago y él nos habla que la Virgen María tenía 16 años. En todo caso, para nosotros eran menores de edad, eran pequeños, eran jóvenes, quizás de pronto sin la experiencia necesaria. Por eso normalmente los padres se ponían de acuerdo. Había hasta una leyenda judía antigua que en esos días antes del alumbramiento, de dar a luz la mujer, pues los padres recibían como una manifestación extraordinaria de quién podría ser el posible candidato para un matrimonio en futuro para la hija. Entonces, los papás como que tenían esa prerrogativa. Claro, pues que no siempre se aplicó. En ese tiempo, pues también los jóvenes podían decidir. Pero en ese caso hemos visto que está esta decisión y toda una historia que de pronto en posteriores encuentros de la palabra, pues vamos a poder profundizar mejor. En todo caso, el matrimonio se dividía como en dos partes. La primera parte, la primera fase, es una fase de consagración. Nosotros la llamamos como la fase del compromiso, donde se pide la mano de la novia. Yo me quiero casar con ella, entonces, una formalidad. En hebreo se llama Kidushin, el nombre propio de ellos que utilizan. Y la segunda fase es el Nisuin, que ya es, en este caso, el ir a vivir con el esposo. Entonces, en esos dos momentos de la consagración o compromiso, llamamos nosotros hasta lo que es ya la vida matrimonial, hay un lapso de un año. En ese lapso, precisamente, es donde surge esta escena que acabamos de escuchar del Evangelio de Mateo, entre lo que es la consagración o compromiso y lo que es ya la vida en común. Precisamente, pues en el texto miramos que así lo dicen. Estaba desposada con José, es decir, estaba, en este caso, comprometida con él, estaba consagrada a él. Y resultó, pues que, y dice, y antes de vivir juntos, antes del Nishuin, antes de estar con él, resultó, pues, que estaba embarazada. Entonces, esta es la situación que atañe del contexto en el cual, pues, nos encontramos. Que quizás, de pronto, el evangelista, pues, como que no le interesa desarrollar mucho, porque él quiere dar, es un mensaje claro y directo y no, como, meterse en, como, en cuestiones. Quizás, de pronto, no tan interesantes o importantes. Pero sí hubo unos escritos que surgieron, casi paralelos con los evangelios, que trataban como de resolver esas inquietudes o esas ideas inconclusas o esas cosas que faltaban. Son los llamados evangelios o los textos apócrifos. La palabra apócrifo significa como oculto, como que algo que está ya detrás, oculto. Algunos hacen relación a que son cosas falsas. Pues, yo diría que no tanto, porque no es precisamente ese el deseo. El deseo es como tratar de cubrir algo que el evangelista no le interesó porque, pues, estaba hablando simplemente de la obra de salvación. En todo caso, para poder conocer un poco mejor el drama de José, vamos a utilizar el proto-evangelio de Santiago. En las hojitas, ustedes ya saben, estas hojitas que ustedes van a poder encontrar en la descripción del video. Ahí les pueden descargar el PDF. En estas hojitas vamos a encontrar algo interesante, precisamente, del proto-evangelio de Santiago. Yo voy a leer, para que ustedes puedan como comprender mejor, todo el drama que vivió José. Hay muchas cosas más, pero, pues, yo aquí simplemente anoto algunas. Ahí dejo hasta la orientación del libro, si de pronto, pues, eso se consigue fácil. Dice así, y pasó tres meses en casa de Isabel, está hablando de la Virgen María, y de día en día su embarazo iba aumentando. Y llena de temor se marchó a su casa y se escondía de los hijos de Israel. Al llegar el sexto mes de su embarazo, volvió José de sus edificaciones. Y al entrar en casa se dio cuenta de que estaba encinta. Dice, pues, el proto-evangelio de Santiago, este texto apócrifo. Entonces, hirió su rostro, se echó en tierra sobre su saco y lloró amargamente, diciendo, ¿con qué cara me voy a presentar yo ahora ante mi Señor? ¿Y qué oración haré yo por esta doncella? Porque la recibí virgen del templo del Señor y no he sabido cuidarla o guardarla, dice aquí el texto. ¿Quién es el que me ha puesto insidias y ha cometido tal deshonestidad en mi casa, violando a una virgen? Bueno, es que se ha repetido en mi la historia de Adán. Hay una historia, una tradición antigua que dice que, con toda esta connotación sexual, que eso fue como una unión carnal entre la serpiente y Eva, que llevó, pues, como a la corrupción. Eso es una leyenda. Entonces, quizás por eso dice acá, pues, en este texto expresa esto, esta idea, José. Bien, así como en el momento preciso en que él estaba glorificando a Dios, vino la serpiente y al encontrar solo a Eva, la engañó a sí mismo, me ha sucedido, de esta forma me ha sucedido a mí. Y levantándose José del saco, llamó a María y le dijo, escuchen bien, predilecta como eres de Dios, ¿cómo has hecho esto? ¿Te has olvidado del Señor tu Dios? ¿Cómo has envilecido tu alma, tú que te criaste en los santos de los santos y recibiste alimento de manos de un ángel? Y ella lloró amargamente diciendo, pura soy y no conozco varón. ¿De dónde, pues, proviene, replicó José, lo que ha nacido en tu seno? Dijo María. Por la vida del Señor mi Dios, que no sé de dónde ha venido esto. Entonces, José se llenó de temor, se retiró de la presencia de María y se puso a pensar, qué es lo que había de hacer o qué debería de hacer con ella. Se decía a sí mismo, si oculto su falta, contravengo a la ley del Señor. Si la denuncio al pueblo de Israel, temo que lo que ha ocurrido con ella sea debido a una intervención angélica y venga yo a entregar a la muerte sangre inocente. ¿Cómo procederé, pues? La despediré ocultamente. Y en esto le sorprendió la noche. Entonces, ahí tenemos, pues, un texto apócrifo, y de eso hay más. Como les digo, trataremos como de tener esto en consideración para ver, pues, que hay todo un drama. Y el drama es, y ahora, José, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi papel aquí? ¿Yo? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿La salida más fácil cuál es? No, pues, entonces, yo como no sé, es decir, yo que no sé qué debo hacer, entonces, más bien, yo me alejo, yo me retiro de cena, yo me voy, entonces voy a hacerlo todo en secreto, voy a repudiarla en secreto y voy a... Bueno, en todo caso, con respecto a esto, se han generado tres teorías. La primera teoría, partiendo del hecho, pues, de que ella ha cometido adulterio, sería, pues, como lo más evidente, tendríamos que remitirnos al texto del Deuteronomio. Yo les invito para que hablan del libro del Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio, capítulo 22, Sané Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia, versículos 20 y 21. Escuchen, pues, que hay toda una legislación con respecto a las relaciones sexuales. Dice, en el versículo 20 al 21. Pero si su denuncia era verdadera, si la joven no era virgen, sacará a la joven a la puerta de la casa paterna. Escuchen bien esto tan trágico. Y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera por haber cometido en Israel la infamia de prostituir la casa de su padre. Así estirparás la maldad de ti. Y ahí sigue, ¿no? Siguen más cosas. Bueno, yo no las leo porque eso está muy, cada vez como que es más cruel. ¿Por qué decimos que partimos de esta realidad? Porque como José es el hombre justo, dice el texto precisamente en griego, dice, José entonces, su marido, siendo justo. Es decir, una persona que continuamente ha vivido esa justicia. Ahora, ¿cómo entender esa justicia? Porque la justicia en la Biblia, pues, tiene ciertas connotaciones. En este caso, la primera teoría sería, ¿cómo es justo? Y la justicia indica, en este caso, que hay que saldar una deuda o que hay que pagar las consecuencias del acto cometido. Ese tipo, pues, de justicia punitiva. Entonces, siendo él el cumplidor de la ley, tendría que exponerla públicamente. Pero no lo hace, lo hace en secreto. Entonces, no cumple. No es la justicia de, tienes que pagar porque has hecho esto. No, no, miren, por ejemplo, lo que escuchábamos con el protorongelio de Santiago, que él se preocupa, él dice, pero yo la recibí bien, y entonces, ¿qué ha sucedido? Él está, pues, como en esa encrucijada. La segunda teoría, que lo escuchamos, pues, en el texto del Deuteronomio, debe morir apedreada. Entonces, quizás, de pronto, no sería tanto el justo, como lo detalla precisamente el texto, sino más bien el bondadoso, porque entonces él no quiere que ella sufra, que ella se vea en una situación como esa, y mucho menos que sus padres sean el asmerreír o quizás de pronto queden en la historia del pueblo como aquellos que desondraron, o dejaron desondrar a su hija, o que se desorde toda la casa. Entonces, no debería de tratarse, si no quiere que muera apedreada, como el justo, sino más bien como el bondadoso, y se hubiera utilizado, pues, como otra palabra. Entonces, la segunda teoría de querer que, de pronto, ella no pase ninguna pena, de pronto, pues, como no es la más correcta. Y hay una tercera teoría que dicen, pues, los estudiosos en la Biblia, dicen que José, y precisamente basándose en el texto, dicen que José ya conocía todas estas circunstancias. Es decir, José ya conocía, o ya sabía, pues, que ella era la prometida. Lógico, ¿no? También que no estaban juntos, porque estaban en el momento de la transición, desde el compromiso o consagración hasta la vida en común. Y, además, que esto que había sucedido, que quizás de pronto ahí es el problema de la malinterpretación, es que él sabía que eso que estaba sucediendo era por obra, por obra del Espíritu Santo. Ahí escuchábamos en el Apócrifo, precisamente, que tú que has sido alimentada por manos de un ángel, es decir, ella tenía ya unas características, por algo que nosotros recordamos y afianzamos todo un concepto dogmático de la concepción inmaculada, es decir, del nacimiento de ella sin pecado y esa preservación en bien de la historia de la salvación y de Cristo Jesús. Entonces, José sabía que lo que estaba sucediendo era por obra del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta que nosotros podemos sacar inmediatamente, sabiendo, pues, que él era un hombre también religioso y creía en Dios, que era una persona cercana, era, bueno, y entonces, ¿por qué razón se le aparece el ángel y le dice estas palabras y él ya sabía o tenía conocimiento de las circunstancias? ¿Por qué razón quizás entonces sucede esto? En el fondo, pues, se debe a dos cosas. Primero, aquí hay una mala, digamos, como traducción en nuestras Biblias, porque hay un pasaje allí, hay un pasaje allí que está como un poquito confuso en una partícula que la traducimos normalmente porque, como tratando de dar una explicación, sino más bien como una cosa enfática que debería de tenerse en cuenta. En efecto, dice el texto, en efecto, lo que en ella es generado proviene del Espíritu Santo. Es decir, el ángel le constata a él lo que ya sabe. Eso sería, pues, como lo primero, ¿cierto? Lo segundo es que trata de orientarlo a él en algo que constituirá después su papel porque dice, pues, bien. Sería otra traducción de lo que aparece en el versículo 21 que también a veces lo omiten porque dice, tendrá luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Pero si leemos todo el texto, dice, en efecto, lo que ella ha concebido viene del Espíritu Santo. Si bien dará a luz un hijo, entonces, él está diciendo, si bien no es tu hijo porque es el hijo de Dios, en otras palabras, pues, la consecuencia que podemos sacarle, dice, si bien dará a luz un hijo que no es tuyo, tú le pondrás un nombre. Ahí está entonces el papel, esa, esa, como esa incertidumbre de qué tengo que hacer, lo que se pregunta San José, ¿qué tengo que hacer? Tienes que ponerle el nombre y tienes que darle toda una, una descendencia, la descendencia es davídica porque como él es el rey, precisamente, el rey de Israel. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que sucede? José ya sabía todo con respecto al origen divino y el hecho, pues, de la escena que estaba viviendo. Él sabía que era algo que respondía a un plan divino. Lo que no sabía era qué tenía que hacer, cuál era su papel y su papel es quédese con la virgen, póngale el nombre al niño y adopte en este caso el papel de padre durante todo el tiempo que le resta de vida. En otras palabras, el Señor le está diciendo considere este hijo como suyo, dele una descendencia, dele, hágalo parte de una rama, hágalo parte de una realidad davídica y de cierta forma cúmplase así la profecía. En otras palabras, entonces, José nunca dudó de la virgen. José, José, la única duda que posiblemente pudo haber tenido era si Dios quería que él estuviera al lado de María, sabiendo, pues, que esto ya era una, un plan de salvación. Entonces, el Papa insiste mucho y en su carta, pues, y nosotros también con el paso de los años tenemos que insistir en que así como queremos a la virgen María tanto, los cristianos católicos, pues, también querer a San José y de San José como lo vamos a ver en los acercamientos posteriores, se debe mucho de lo que es la persona de Cristo Jesús. Dichosos, bienaventurados, felices, los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Hasta un nuevo encuentro en este Tiempo de José. ¡Gracias!